sabéis en serio cuánto os he echado de menos de verdad de verdad a ver si empiezo aquí a unir la gente gente a salomaricom rahmatullahi chalo guapa la cacho desde una súper está lloviendo lluviosa bélgica espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de la gente más hermosa que no sabéis cuántos he echado menos de verdad se echaron de verdad vengo aquí porque iba a publicar blog el blog que representa que toca hoy que va a publicar el blog estoy espesa en el blog que tocaba hoy pero como he publicado ya tres blogs yo creo que ya es más que suficiente no tampoco quiero agobiar con tanto blog perdón estamos viendo de mucho porque no estoy leyendo no quiero tocar nada porque luego lo puedo leer como ya sabéis mis blogs los he estado colgando en el canal de comiendo escondidas pero como ya me han recuperado el canal lo que hemos hecho ha sido ocultar ocultar los los vídeos que tengo en el canal de comiendo escondidas y los he publicado aquí no he querido hacer esto de cada día publicar un blog no este estos vídeos ya me han generado un dinero no tengo por qué seguir esperando por más dinero de esto no dicen que la avaricia rompe el saco quiero romperlo me pone un poquito más de luz ahora ahora sí les quería contar un poquito gente más hermosa muchísimas gracias leeros un poquito qué esto ha sido una lección esto ha sido una lección esto ha sido algo para aprender esto ha sido algo para fortalecerme a mí misma no también esto también ha sido para saber quién está mirado quién no está mirado para saber también quién ha hecho leña del árbol de las personas se han alegrado muchísimo de que esté de vuelta el 99% de las personas se entristecieron mucho cuando se enteraron de lo que me pasó y nada y me tengo que concentrar en la gente pues es que me veo la papada que realmente siento que que forman parte de mí no voy a leer un poquito dice me alegro un montón de que la pasadilla por fin termina es que ha sido horrible es que llegáis a ver ese día os lo prometo llegáis a ver ese día es que hay personas que me dicen a los que tienes a tus hijos con salud y estáis todos bien esto no es una exageración no es una exageración esto ha sido un un traje no esto ha sido un atraco a mano armada y ya ha sido mucha impotencia no porque es que esto es mi casa youtube es mi trabajo es mi trabajo es mi casa es mi negocio yo nunca he negado ya lo sabéis yo vivo de youtube el dinero que a mí me genera youtube es el dinero con el que yo estoy viviendo ahora no y es que aparte me encanta me encanta el abriros la puerta de mi casa enseñaros mi día a día es algo que me apasiona no y que llegue un día de golpe y porrazo que te lo quiten todo fue fue como un puñetazo en la cara si ha sido muy duro de verdad ha sido porque tú por ejemplo cuando tienes un negocio o estás en tu casa y te roban imaginaros que os hagáis una idea vas a entrar a tu casa o a tu negocio metes la llave y te das cuenta que no entra la llave trasomas por la ventana y ves a alguien que está dentro de tu casa sentado en tu sofá o dentro de tu negocio haciendo comida y vendiéndose a otras personas y tú no puedes entrar o sea todo el mundo puede entrar menos tú todas las personas malas las personas que no me han querido no puedes interactuar tú no te puedes defender porque si tú tienes tu negocio o tienes tu casa te vas a la policía no es decir mira acabo de mi casa y aquí y se acaban de meter aquí unas personas que hacemos pues que los youtubers yo no sabía esto me daré un consejo para subir en youtube ahora hablaremos de esto los youtubers tú no te puedes ir a la policía y decir y mira que tuve la tentación pero de maría vas a hacer el ridículo vas a ir ahí con los mocos hasta aquí a la policía que le vas a decir me han robado en mis canales el policía te decía en mí que me cuentas tu vida de fantasía y ha sido muy duro esto ha sido una lección ya os lo digo también esto esto de ahora adelante va a ser también muy duro no sé si habéis visto el vídeo de chío porque laboralmente yo y chío pues nos hemos tenido que separar por fuerzas mayores es que esto ha sido fuerza mayor porque es que para que es que yo esto tengo que hacer un vídeo hablando bien de esto para para que os hagáis una idea de la magnitud no de esto y de también para ayudar a las youtubers por si les pasa esto no para las personas que no sabían chío era mi manager y yo tengo también a otra persona que me ayuda con el tema de la moderación de los de los comentarios vale esta persona queda en el anonimato ella tampoco ella no está conmigo tampoco y el problema que ha habido aquí para hacer un resumen así es que a mí youtube me lo ha dicho o sea aquí ha habido una investigación vale para que os hagáis una idea de vale tan hackeado el canal por los que tú tenías tu canal abierto en tres partes del mundo tenía el canal abierto en méxico en bélgica y lo tenía abierto en en españa no y claro esto podría haber sido una confabulación esto podría haber sido una traición que no ha sido no ha sido una traición por parte de nadie y claro pero youtube ha tenido que investigar esto no ha tenido que ver qué ha pasado aquí donde ha estado el el error no que os hagáis una idea es como si tú tuvieras un negocio y tuvieras tres puertas de entrada y tres puertas de salida estoy asustada no porque a mí yo la verdad que me quitaba muchísimo trabajo yo editaba mis vídeos pero la verdad que él estaba con las portadas con las etiquetas con temas de reclamación si había copyright se me quitaba un tiempo no de trabajo y también la persona que me ayudaba con la moderación de los comentarios pues también no pero me he dado cuenta de que esto es algo mío y os de otra cosa que también lo voy a hacer un vídeo que lo voy a no estoy leyendo nada y ya lo hablo no para youtube es esto para el día a día y escucharme muy 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 bien lo que os voy a decir vale cuánto llevas nada acabo de empezar ocho minutos para que os hagáis una idea y también para aprender de esto no yo cometo el error de editar desde mi teléfono muy pocas veces son las que yo edito desde el ordenador yo llevo todo dentro de mi teléfono me imagino dice hola maría hay que tener mucho cuidado los hackers me han hackeado mi correo electrónico antes que yo no conozco pero a lo mejor son conocidos es que nunca sabremos eso llevamos las fotos llevamos conversaciones llevamos aplicación del banco yo llevo pues mi 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 youtube estudio no donde salen todos mis analytics sale lo que yo gano en youtube sale los vídeos que tengo privados salen los vídeos que tengo programados imaginaros si vas por la calle y pierdes esto yo hablo ahora yo como youtube no pero vosotros es que nos hemos confiado tanto de los teléfonos que somos tontos os lo prometo es que lo tengo que decir así porque yo te digo una cosa os digo una cosa hablo de tú a tú porque para mí eso es mi familia ya lo sabéis tú vas por la calle se te pierde un teléfono y lo encuentra alguien que te tiene manía o no te quiere o tienes una enemistad y encuentra alguna foto mala tuya es que te la va a jugar es que te la va a jugar cuántas veces tenemos alguna foto indebida o algunos audios indebidos cuando nos enfadamos con los maridos y los ponemos verdes con las amigas o o yo que sé o que te salió un grano y no tenemos que tener nada que nos ponga en compromiso en nuestro bolsillo nunca jamás y yo de esto he aprendido porque por ejemplo yo estuve hablando con una con informático de este tema no porque me dijo me dijo maria aquí hay dos opciones me dijo que no te digan que puedes que no porque yo incluso en la desesperación no dije yo es que incluso ofrezco dinero para que me ayude no a mí me dijeron un chico que es informático se puede ser un contacto conmigo dos uno me dijo mira maria tienes dos opciones y yo te aconsejo la segunda no estoy leyendo nada me dijo puedes hackear al hackeador se puede hackear a un hackeador claro que se puede hackear un hackeador o esperar a que youtube te conteste porque se demuestra no al final demuestras que los canales son tuyos y ya está no la manera más rápida la más desesperada es pues hackear a un hackeador es lo que te pide la rabia no pero claro me dijeron si tú hackeas a un hackeador te la va a jurar porque ahora mismo la persona o el grupo que te han hackeado no es que tengan nada en contra de ti lo único que quieren es usar tu plataforma para hacer una estafa y que lo han conseguido por eso todos mis vídeos se pusieron en privado porque las personas que me buscaban saliera solo su vídeo indirecto que había dos vídeos indirecto uno de nueve horas 11 horas creo y el otro era un directo de tres horas el de 11 horas no sé por qué cuando ya se empezó esto investigar se lo eliminaron y el segundo se quedó ahí que lo he eliminado este yo hoy vale entonces el chico este me aconsejó me dijo maría no lo hagas porque luego sí que te van a hackear porque se lo van a tomar con represalias no se te pueden meter en tu banco ese pues y me he dado cuenta es que somos muy tontos que nos hemos que no sé nos hemos confiado de los teléfonos tanto con los teléfonos con las fotos porque yo me lo encuentro digo muchas veces yo me confío del google fotos no que tengo un montón de fotos tengo ahí como 100.000 fotos 10.000 no por 10 100.000 no pero 10.000 sí que tengo hasta el 2021 que estamos ahora y no no es así te gustan unas fotos te vas las imprimes y las guardas ni pendrive ni tarjeta de memoria ni disco duro hablamos de las fotos ahora no se imprimen en papel como has hecho toda la vida y se borran cualquier cosa que nos puede poner en compromiso hay que eliminarla porque nos ponemos en compromiso y yo he decidido que bueno tengo que comprarme un ordenador bueno porque el que tengo yo tiene poca el disco duro es pequeño no tiene mucha capacidad y vídeo que yo edito vídeo que se sube a youtube y vídeo que se va a un disco duro pero esto de llevar los vídeos dentro de los teléfonos eso es un error porque también cuántas veces para que me voy a tumbar por todos que estoy un poco cansada cuántas veces estamos en casa escribirme escribir ahora voy a leer cuántas veces estamos en casa estamos haciendo algo estamos hablando con una amiga y empieza algún hijo a nada y le das el teléfono y toma toma el teléfono y quizá viene alguna notificación viene la notificación y quizá el niño está mirando el youtube o está mirando algún candy crush ese o como se llame y y sin y sale una notificación y sin querer el crío le da la notificación y quizá eso es es alguien que está intentando meterse o hackearte o robarte tu email y justamente el crío le da y le has cagado y le has cagado es que ni más ni menos y yo por eso he decidido pues eso el el no vincular ya más mi teléfono con el de esto me estás preguntando que el tema de chío es que yo ya no quiero ni arriesgarme ni quiero arriesgarlos a ellos porque esto ha sido un sin vivir porque claro nosotros los tres estábamos ahí que ha pasado quien como os digo quizá un poquito para que se entienda bien vale aquí no ha habido ni traiciones ni ha habido desconfianzas absolutamente nada de esto vale pero me he dado cuenta de que yo misma he estado muy vulnerable no al tener mi canal abierto en tres puntos del mundo en muchos dispositivos en mi casa tenía como tres dispositivos vinculados chío creo que tenía dos y y la persona que me ayudaba a moderar los comentarios también dos claro tienes que demostrar ¿no? que todos estos dispositivos son son es mutuo ¿no? esto y por eso he decidido de que si algún día vuelve a pasar algo que sea solo responsabilidad mía y y ya no estaríamos tranquilos ninguno y Youtube y Youtube también me ha dicho me ha dicho es que uno de los motivos por el cual se ha tardado no se ha tardado mucho porque es que yo he dado mucho por saco he dado muchísimo por saco yo he mandado decenas de emails he mandado tweets bueno me he puesto en contacto con Youtube por todos los lados y por eso es que ha sido todo mutuo ha sido todo mutuo mira está chío dice este señor como jefa anda si somos amigos que jefa ya lo sé si ya lo sé pero es que no es compatible no es compatible y ya os digo estoy asustada estoy cargada de miedo no sé como lo voy a hacer porque chío la verdad hace portadas muy buenas y él siempre estaba pendiente pero no no me quiero arriesgar más no no quiero de verdad no porque lo he pasado muy mal de verdad voy a leer un poco dice Luqman me podría saludar saludos saludos desde Castellón saludos dice enhorabuena cuánto me alegro te mereces lo mejor María querida muchísimas gracias María del Mar Ramírez dice hola María me alegro mucho de que todo se haya arreglado te he echado mucho de menos ahora debes proteger bien tus canales a partir de ahora todo te irá bien muchas gracias por hacer uy no salen todos estos dice saludos desde Tarragona saludos Eva García Pastor dice yo tengo hasta tapada la cámara de tablet con una con una enganchina pues no es la primera persona que escucho de esto ¿nos pasa alguna vez que también vas a comprar un billete de avión y dices que económico este billete de avión luego lo compro pasan 10 minutos y ya no está el billete no sé no os confía no quiero hacer muy es como haber recuperado algo de la familia es que no quiero hacer comparaciones con la familia porque me vais a llamar mala madre mala hija mala hermana y mala de todo pero no sabéis lo importante que para mí es YouTube son las personas que realmente me conocen saben lo importante que es para mí YouTube dice lo que no me sale es el canal de cocina entonces ¿sabes lo que pasa? que las personas que me que me hackearon el canal pusieron todo el contenido en privado y ahora tengo que hacer algo ya le preguntaré chido porque no tengo ni idea de cómo hacer para que cuando entras en mi canal te salga en el inicio una lista de reproducción sí, sí sale el canal os lo voy a dejar en un comentario fijo dice canal de cocina no sale sí, sí, sí sí que sale yo he publicado dos vídeos ahí hoy ¿y quién fue? bueno ¿sabes lo que pasa? que aunque supiera realmente ciertamente quién ha sido no lo diría no lo diría porque suelen haber represarias en estos en estos casos suelen haber represarias así que quien haya sido ha sido y ya está dice ahora me acabo de escribir otra vez sí venga, venga os tenéis que que de esto que esto es pesa esto es pesa es verdad muchos comentarios suscribiros toda la gente que se ha marchado suscribiros pues lo de el nombre del canal está cambiado lo que pasa es que tarda un tiempo en procesarse saludos a Málaga no donéis dinero que no me gusta nada de verdad por favor por favor no, no, no espera bueno hay que buscar cómo desactivar el tema del dinero ay Dios mío no, en serio es que me da la risa floja que no no donéis nada por favor que yo me siento súper mal que yo gracias a Dios alhamdulillah tengo un buen ingreso con Youtube ya lo he recuperado no tengo ninguna necesidad así que de verdad no me donéis dinero que no me hace falta por eso no hago ni colaboración es broma muy de euros es broma no, en serio hay una persona especial que me ha ayudado mucho mucho y él es un Youtuber que es un chico de estos que enseña el Fitness o como se llama se llama Ridu Reduan y me ha ayudado un montón y es el que me ha guiado en dar los pasos correctos para para recuperar mi cuenta y quiero que os suscribáis y que vayáis a verlo y que se le viralicen todos los vídeos María es un montón de feliz dice ¿qué tal la Yaya? la Yaya está bien la Yaya está bien está bien ella no sabe nada de este mundo y mi madre también ha estado preocupada todo el mundo ha estado muy preocupado la verdad dice ver tus canales me da la vida que vosotros me dais la vida a mí os lo prometo yo le decía a Cintia que ahora os voy a hablar de Cintia por supuesto ¿cómo se llama Riduan? se llama Ridu Fitness Ridu Fitness es un chico joven podría ser mi hijo de estos que tienen tableta de chocolate tableta de chocolate de verdad no como la mía que está derretida sí Ridu Fitness sí sí lo acabo de poner el Creación JW así que por favor suscribiros todos me haría mucha ilusión de verdad que suscribierais y que fuerais a visitarle y que veréis todos los vídeos y que le digáis que la Antonia te agradece mucho todo lo que has hecho por ella me haría mucho mucha ilusión de verdad dice hola Antonia a mí no me sale el logo de Antonia al poder ya lo sé se tiene que actualizar todavía se está procesando dice yo sigo a Ridu hay que premiarlo claro que sí este chico lo tengo que conocer yo incluso en persona ese es es guapo Ridu Fitness me callo me callo creo que lo de Antonio y nos enfadamos me he enamorado del Ridu Fitness es que no es muy difícil que bueno no es que yo me acuerdo se han puesto en contacto conmigo más youtubers también un gamer grande rico rico se llama sí y también se ha puesto en contacto conmigo una chica que la sigo no me acuerdo ahora como se llama su canal es estas de que se van a ¿cómo se llama? no tengo mucha intriga Kevara 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 si me estás viendo que sé que también me sigue yo la sigo a ella Kevara muchos saludos también para ti es rubio no es moreno dice el fitness está de buen ver hay que me dar risa floja ahora dice dice no está todo correcto sí lo sé lo sé lo sé es que esto lleva un tiempo lleva un tiempo para que se que parezca todo bien me imagino que está en revisión también dice María soy denador te quiero mucho un abrazo Rafika me encanta Kevara a mí también me gusta mucho Kevara mucho 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 me hizo mucha ilusión que me escribiera y y y también intentara echarme una mano dice Verónica huyo yo sé cómo se pasa me hackearon el ordenador un amigo me iba mal y le pedí que me lo limpiara hasta por la cámara me veía fue una pesadilla para mí qué fuerte qué fuerte yo me sentí es que imagínanos me había escapado un par de días con el Antonio y con los niños es que esto no se llegó a grabar porque fue fue una pesadilla de verdad no en serio y me acuerdo que estaba haciendo el caldo de Nadal la cardolla tenía todo preparado había echado los huesos en el agua fría y yo creo que todavía está en el vídeo grabado cuando edite el vídeo lo sabremos y me dice Nadia porque Nadia tenía cobertura pero muy o sea a nadie le llegaba cobertura pero solo para que llegaran las notificaciones porque yo me fui en medio del monte para desconectar me dijo uy mamá me dice tengo llamadas perdidas del del instagram y me están diciendo que no sé qué de tu canal de recetas y ya cuando dije uy se han puesto en contacto con nadie digo aquí tiene que estar pasando algo muy grave de verdad salgo fuera y claro no tenía cobertura me tenía que ir a cuánto me tenía que ir de lejos para tener cobertura buena pues como tres kilómetros fui a una zona donde tenía una raya de cobertura y ahí me llama Chío María que has tocado algo has aceptado algo digo que voy a aceptar o que voy a tocar si no tengo internet no tengo internet ahí se quedó el caldo hirviendo con todos los ingredientes encima de la encimera que nunca se llegó a hacer el caldo me lo traje para acá pero bueno ya no fue lo mismo ¿qué gamer te contactó? Nico 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 Rico Nico Nico es un gamer grande un chico también muy joven la verdad y fue horrible o sea imagínate el momento que intentas meterte en tu en tu canal no voy a llorar porque ahora ya no tengo lágrimas y te pone iniciar sesión inicia sesión metes tu contraseña y no puedes acceder ahí os lo prometo sentí que el mundo se terminaba o sea estás en medio de la helada y me acuerdo y me acuerdo que estaba el Antonio que no dijo ni mu ¿sabes lo que significa que no dijo ni mu el Antonio? porque yo estaba llorando cuando volvimos a casa los niños llorando estábamos todos porque los niños saben lo importante que es para mi YouTube como siempre no sé lo que he tocado que yo no veo yo no veo los comentarios dice chat en directo ahora a ver si os veo ahora ahora y fue horrible de verdad fue fue una pesadilla y claro estábamos en el coche hacía un frío que pelas hacía muchísimo frío y le dije a Antonio nos vamos pensad que había tres horas desde la casa donde había alquilado yo hasta mi casa y era súper de noche estábamos a cero grados estaba el suelo como medio congelado de las carreteras y pues le dije si me lo dije es que yo sé que si me quedo aquí me voy a quedar en el coche porque no os puedo leer yo no sé lo que toco siempre que dejo de leer los comentarios pues eso le dije a Antonio nos vamos para casa nos vamos para casa y él intentó pues hacerme al principio entrar en razón María que es de noche pero digo no puedo la gran mayoría de personas que me sigue son gente mayor y no os puedes llegar a imaginar cuando yo estaba metida mirando el directo pero claro estás viendo el directo como usuario o sea como una de vosotras y veía que alguien alguien decía María que ya hay Antonia que ya hay comprado que ya hay invertido yo decía no puede ser no puede ser no puede ser y ha sido ha sido terrible de verdad y se echaste en directo no sé que he tocado ahora ahora estoy leyendo todo dice ¿podrías dejar un saludo en el vídeo para que lo vea mi madre porfa que no se lo cree ¿cómo se llama tu madre? escríbeme cómo se llama Luhelita ¿cómo se llama? escidme dime cómo se llama el canal de Judy y Seki sí que también he visto que me habéis nombrado y he visto tu mensaje también en Instagram que no puedo contestar a todo el mundo es lo que pasa que yo ¿sabéis por qué no contesto yo a la gente cuando me escribe por privado? es que se ha escuchado una voz porque luego me siento en la obligación de mantener una conversación y no tengo tiempo de esa conversación por eso otra vez le he tocado algo dice se llama Fátima pues Fátima muchos saludos muchos abrazos que te estoy me estás viendo te estoy viendo yo te leo y tú me ves un saludo muy grande para ti corazón la amada es Diu Fátima muy bien sí y os digo una cosa Antonio me puedes saludar por favor me llamo Jenny hola Jenny corazón un abrazo para ti o sea yo soy consciente del cariño que tengo que me tenéis yo cuando digo que formáis parte de mi vida lo digo de verdad no lo digo con la boca pequeña y ha sido ha sido abismal esto ha sido abismal esto ha sido mi marido me decía me dice María qué pasada me dice María qué pasada incluso el Antonio porque yo escribí un comentario con su con su youtube con su desto como 400 personas y la gente veamos aquí lo que vamos a dejar hasta aquí estoy cansadita la verdad estoy muy contenta de haberos saludado no es más que toda vuestra no me lo digo pues sí te alegría verdad tu movimiento muchísimas gracias Laila corazón muchas gracias también a ti también por estar muchas gracias también a Cintica a Chío Cintica ya sabéis Cintica sabéis yo lo he dicho en el directo de Instagram quien no conocía a Cintia realmente es difícil de de entender y comprender muchas veces a Cintia pero Cintia no es de las personas que te viene y te dice tranquila María todo saldrá bien no Cintia es de las personas que te coge del hombro te zarandea y te dice vas a salir de esta no te dice María no exageres que estás llorando todo el día cállate ya que mira cuánta gente te quiere mira cuánta gente te está siguiendo en otro canal y hace falta tener amigos cosas así que te despierten ¿no? de tu sabes que yo soy la persona que me hundo en un vaso de agua pero esto me ha hecho muy fuerte esto me ha hecho muy fuerte soy más fuerte de lo que yo pensaba porque tengo una cosa al igual que también os estoy diciendo que he recibido muchísimas muestras de cariño he tenido que leer cosas terribles hasta el punto que que tienes que dejar de leer porque cuando llegas a leer ahora te jodes y te aguantas y ahora te vas a fregar el suelo de rodillas pues ahora te jodes y vas a trabajar como todo el mundo como si yo no estuviera trabajando y aguantando y por una parte muchas personas porque claro yo entraba en mi canal pero como usuario ¿no? y veía a las personas que decían barbaridades sobre mi persona barbaridades sobre mi familia me acusaban incluso de delitos y digo pues mira y hubo comentarios que decían María ¿pero esto qué es? no me lo puedo creer y eso es lo que sufrimos todos los días lo que pasa es que no hay que dejar estos comentarios ¿no? porque no es bonito entrar a ver en un canal y vas a ver los comentarios de la gente y dices no puede ser ¿hasta dónde puede llegar la maldad? ¿no? la maldad humana ¿hasta dónde puede llegar? luego también las típicas pullas en estados de te ha llegado el karma a cada cerdo le llega su San Martín creo lo he leído tú que te creías que estabas muy arriba te acabas de dar un zambombazo contra el suelo cada uno tiene lo que se merece hasta el punto que no estoy leyendo nada porque no veo ningún comentario ¿vale? hasta el punto de que empiezas a dudar ¿no? de ti mismo empiezas a cuestionarte ¿no? empiezas a decir ¿por qué estás de mala persona? pues quizás esto me lo merecía ¿no? y intentas analizar ¿no? qué es lo que has hecho mal en la vida qué es lo que has hecho mal últimamente si es que quizás te has envidiado a alguien o si es que quizás te has hablado mal de alguien o si es que quizás a alguien le ha pasado algo malo quizás en el fondo del requete fondo te has regociado ¿no? y intentaba buscar y decía María ¿qué estás haciendo? que estás rebuscando que yo no sé si yo si yo cuando veo que a alguien le ha pasado algo bueno que yo me alegro que te cagas os lo prometo porque es una persona que yo yo lo paso muy mal en la vida yo no os lo niego voy a leer un poco hasta aquí la hasta aquí la cintia no estabas cosiendo no estabas cosiendo ¿qué haces aquí? no hay ya sabe la cintia que es que la cintia la cintia no le gustan las demostraciones de amor ni nada pero yo sé que cintia es una gran persona es una falta solo que está en el libro de familia de mi madre y ella me demostró en el día que me hackearon me dijeron María coge el canal de Comiendo Escondidas cógelo ahora mismo cámbiale el nombre cámbiale la contraseña y ese canal le decían no, no, no esto es nuestro porque no cualquiera hace esto no cualquiera nadie hace esto y me dijo algo me dijo ¿tú no lo harías por mí? le dije sí me dice pues ya está y nada gente más hermosa que te agradecida por supuestísimo a Dios y gracias gracias por formar parte de de mi día a día y y nada que hay muchos vídeos preparados hay vídeos con llanto ay qué gracia es que ayer estoy en Bruselas y os lo prometo iba por la calle como ama en pena pero ¿sabéis eso de llorar? es que soy muy exagerada yo nunca lo he negado soy doña teatros pues no teatros porque miento porque me hundo os lo prometo iba por la calle no soy que te sale la lágrima pero con un disgusto con un disgusto y nada voy a leer un poco a ver si puedo leer se ha destacado 17 veces lo mejor muchísimas gracias no 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 estoy llorando ahora he llorado mucho y hoy al medio mira cuando he recuperado la cuenta y llamo a la Cintia es que justamente es que la Cintia es la persona más positiva que he visto en mi vida porque así ah la más salada has perdido el canal ya está coger de comiendo escondidas y ya de esto no pasa nada María hay que mashallah os lo prometo como si dice marroquía que Dios me dé me dé un poco de su de su manera de ver el mundo y la llamo llorando ay Sintia me han desvuelto en los canales me dice me ha asustado que ves que estaba aquí la ambulancia y pensaba que también ya pasaba algo te parece poco que me han desvuelto en mis canales ah si eso ya lo sabía yo súper positiva de verdad es que la gente me es más a 40 minutos está bien Eva Blocks un abrazo corazón ronca y todo ¿quién ronca? Gloria es centro de tu madre ay no sé lo que he tocado no sé no sé lo que he tocado María construyete un castillo con las piedras del camino sí sí esto es que después de esto lo único que me puede pasar más fuerte que esto es que me no sabéis la ruina que tengo en casa así que nada gente me ha hermosa a ver si puedo leer un poco aunque no no se ve nada voy a mirar un poquito para arriba os complementáis sí 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 yo soy de las personas cada vez que digo que voy a terminar el blog sigo cascando esas personas que soy soy negativa ¿vale? incluso en la amistad ¿no? cuando alguien me cuenta algún problema o sea excepto en el matrimonio cuando alguien me cuenta algún problema matrimonial intento hacerle ver lo mejor que tiene su marido aunque sea así de pequeño me da igual por intento pues son de las personas que por ejemplo dicen ay ¿qué me ha pasado esto? y yo como le digo guau pues es bueno es que si te pasa yo no sé les pongo un ejemplo guau es que se me ha roto un poquito así el pantalón digo pues cuidado que no te enganches a un clavo y se te raje y se te vea el culo así soy yo cuando alguien me cuenta un problema pues le digo pues tú tranquila porque si tienes un agujero así pues si se te raje el pantalón hasta el culo que sepas que me sacaré mi pantalón para dártelo así soy yo pues no soy de de animal en ese momento no soy de esas amigas ¿eh? la verdad dice sana salam aleikum mi Antonia que alegría verte cariño muchísimas gracias corazón y la que yo yo y Cintia nos tenemos que ir a 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 salgo de lujo después de esto os lo prometo ah y otra cosa otra cosa María salimos a hacer muchísimas gracias la ayuda la ayuda está abajo con el Antonio dice mi novia tiene un canal de YouTube y te hemos enviado correos para que sepas descargar todos los videos si os he leído la verdad os he leído cuando yo he leído yo lo digo cuando no lo he leído lo digo pero sí que os he leído también tengo que aunque él no creo que vea este video él mi marido me ha apoyado intentaremos no llorar la verdad que estos días he he tratado muy mal a mi marido me avergüenza decirlo porque él ha sido pues mi hombro donde llorar aguantarme cuando estoy de mala hostia y frustrada reconozco que soy una persona que incluso he tenido momentos buenos pero los momentos malos han sido muy malos ¿vale? y mi marido ha aguantado sin decir ni muy porque alguna vez alguna vez no muchas veces cuando yo me enfado y discutimos le mando la mierda me manda la mierda pero esta vez nada incluso los niños yo creo que nunca se habían portado tan bien nunca yo me acuerdo el día que pasó esto estaba la Judy un poquito revuelta ¿no? porque como no estaba en casa y eso yo recuerdo que el nido cogió a la Judy y estaba el nido os lo prometo a ver si os puedo leer un poco el nido estaba literalmente con la Judy en brazos saltando pero saltando para que ella estuviera entretenida y no llorara para que yo no me agobiara me acuerdo que Fátima le dio el teléfono a la Jadilla para que ni se acercara a mí y y lo he comentado ¿no? y con todo esto ya está porque al final voy a hacer una hora de directo tampoco no es plan esta mañana me ha llegado un email ¿no? y me ponía que tengo que demostrar que el canal es mío ¿no? y les he mandado pues estadísticas mis analytics porque yo esto lo comparto con la cinta todas las mañanas pues mira cuánto me ha dado este vídeo pues mira cuántos dislikes tengo en este vídeo pues mira cuántos he bloqueado en este vídeo eso ¿no? y lo tenía que enviar y una de las preguntas me decían tienes que decir ¿dónde has creado esta cuenta de Google? ¿en qué fecha y dónde? yo este el canal que tengo y el email que tenía que ya no es el mismo lo creó el Antonio y yo me lo dio no es que me lo dio estaba ahí y ahí fue cuando yo creé el canal imagínanos son las cuatro cierra un momento ¿estás en directo? sí no pasa nada las cuatro y medio de la madrugada es cuando me llega el email es que es que es que soy por culero os lo juro soy muy por culera cuando en media estaba Antonio al lado y le digo Simo te bajé estás dormido estás dormido Simo ¿cuándo has creado la cuenta? ¿eh? ¿qué? ¿eh? dormido y él intentando pues contener ¿no? porque cuando estás dormido te despiertas de mala hostia y más cuando te empiezan a hacer muchas preguntas y claro estaba empanado y y y no sabía y le dije no me digas porque yo cuando me enfado no grito hablo muy flojo y suelo decir cosas como no me digas que no te acuerdas no me digas que no lo sabes me lo dices ahora ¿cómo? ¿cuándo? ¿y dónde? ahora mismo ya que es a Antonio ahí con cara de dormido no estoy leyendo nada ¿eh? intentando recordar y yo ¿por qué no? ¿por qué no lo recuerdas? y claro cuando recordaba algo lo escribía y claro se volvía a quedar dormido y yo bueno le decía ¿cómo puedes dormir? porque estaba completamente dormido y nada voy a ver si puedo leer algún comentario dice dice María ¿podrías no editar cuando me envías el saludo? los directos no los edito los colgo tal cual dice ¿qué pasará ahora con el canal Comiendo Escondidas? todo el el material que yo he colgado estos días ya lo lo he puesto en oculto porque ya ya es un material que se usó para mientras volvían los canales ya votó los canales no pinta nada ahora eso ahí y nada y hoy hoy sale el vídeo Comiendo Escondidas si no me equivoco dice sí María hace un vídeo para cómo proteger nuestros canales sí 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 lo voy a hacer y me lo voy a aplicar dice es que has dejado a Chío no es que he dejado a Chío es que no no le conviene ni a él ni a mí más cosas es un santo sí aguantar menos fácil también os lo digo ahora sí que voy a despedir gente más hermosa voy a mirar los últimos comentarios dice dice bellísima María pronto iré a una temporada de Peróxemburgo ¿podrías comentar algo de la zona? no tengo ni idea sí ¿quién me ha hackeado? me lo reservo su caína corazón buen abrazo ahora sí gente más hermosa muchísimas gracias por estar aquí en el directo conmigo yo de papada que mañana mañana inshallah si Dios quiere tenéis blog nuevo no os olvidéis por favor olvidéis por favor de seguir a Reduan por favor tiene un canal súper chulo del cual yo no voy a aplicarme nada porque yo esto de las flexiones no sé yo creo que hay que ser de otro planeta para hacerlo así que nada gente más hermosa muchísimas gracias por pasar este ratito conmigo ha sido un ratito súper chulo un ratito súper a mí me encanta mucho hablar con vosotras ya lo sé vosotros y vosotras ya lo sabéis y nada de aquí al cielo papata salvarico un ratito Gracias.